Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿How are you doing big guy? Very good, how are you? I'm doing good, thank you. Awesome. mole lifetime One more one more So if you talk to me and I ignore you. Its not because I'm ignoring you. I haven't scored in 3 years I'm just taking about 99% of my brain cells right now. Ey at least you doing it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Como brother! ¡Como veis la pata! ¡Hacete, suave la pata! ¿Für es mejor que ese, grado? Música ¡Gracias! 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 Best seat in the house wants a ¡Mauk! 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 Hey, you got your account, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Here we are, get the ground, get out! Two runs, yes sir. What are you waiting on? Get your spot! Here we are! Let's go! Here we go! We got to get them back, let's set out! Let's go! Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No runs. ¡Gracias! ¡Sandogs! ¡It's a D-A-W-G-S! ¡A-S? ¡D-A-W-G-S! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡Gracias! Balls. Balls in. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ coral ve… ¡ wow, ¡ High! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Be good! ¡Be safe! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Axia! ¡Gracias! ¡El granjan flavor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hits up! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Ap extent! ¡Oh! ¡Oh! ¡You've got the sportsmanship shop! ¡Te's alright! ¡Out to B! ¡Muy light! ¡Muy light! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 — ¡Suscríbete! — ¡Gracias! ¡Gracias! — ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 So it's a 1-1 game? Yeah, 5-4 One and a half right here Come on, Michael! Come on, Mike! Come on, Mike! Come on, Mike! Come on, Mike! Come on! Go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 формa de expresión ¡Suscríbete! 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 nada arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!